Nunca es tarde Quiero mandarle un saludo de cumpleaños Ahorita me voy a poner falda yo también a ver si me sigue la cámara Si cabrones porque no, no El día de hoy en la casa de los famosos La producción se enoja con Lupillo Rivera Menciona que la cámara no le enfoca Ya que él quiere mandarle un gran saludo a Paty Chávez Y bueno le empieza a hablar a la cámara Y mencionan para acá cabrones Y menciona bueno me voy a poner falda para ver si ya voltean Y mencionan están enojados con nosotros Y menciona a ver Y la cámara se mueve como puedes ver Y dice a ver a ver acá Incluso hace la voz de pato Dice a ver enfóquenme Y dice bueno me voy para allá Y empieza a decirle a ver cámara cámara Y como puedes ver de igual forma se gira Y bueno menciona a Lupillo Rivera que ya le van a mandar pues una botella Para esos de producción que están atrás de las cámaras Y es evidente que brindan toda la atención Literalmente les hizo un cambiazo como puedes ver De estar aquí Lupillo se fue para acá Y posteriormente terminó acá Y menciona no ya es que ya se enojó Bueno menciona que con los días pues él se perdió Pero sabe que hoy es 18 Y le quiere mandar un fuerte abrazo Y saludos y felicitaciones a Pati Chávez por haberlo apoyado bastante Bueno Como puedes ver Incluso Lupillo le hizo la voz del pato Para que lo enfocaran Mientras tanto se siguen arreglando Los famosos del cuarto tierra Porque hoy es una gala Donde será histórica para ellos Ninguno de ellos entró nominado Algo que no se había visto Hasta esta semana Donde será el octavo Eliminado de la casa Y con esto ya se cumplen dos meses De esta casa Así que de mi parte sería todo Y nos vemos en un próximo video